El Señor He venido a esta mesa del bar a pasar en limpio el borrador De las cosas que di, de las cosas que tú has jurado que has hecho por mí La balanza se inclina a favor de tu terco y estúpido amor Yo te di lo que di, mas no pidas de mí, tantos adioses me hicieron así Mi corazón es como un tren que se despide para ir otro andén Mi corazón es estación, un día es llanto y otro día es canción Mi corazón es como un tren, mi corazón no tiene andén No te ofrezco ni pido perdón, no soy dueño de mi corazón Su destino es llegar, su destino es partir, su camino es latir y latir He podido al final concluir, no me puedes culpar de mentir Yo te amé cuando amé, Dios lo sabe, lo sé No preguntes entonces por qué, mi corazón es como un tren Que se despide para ir otro andén Mi corazón es estación, un día es llanto y otro día es canción Mi corazón es como un tren que se despide para ir otro andén Mi corazón es estación, un día es llanto y otro día es canción Mi corazón es como un tren, mi corazón no tiene andén Y he venido a esta mesa del bar a pasar en limpio el borrador Mi corazón es aquel ! Mi corazón es llanto y otro día es canción Gracias por ver el video.